Vivo en una utopia, ustedes son mi fotocopia, brillo y tengo mi luz propia, ellos dicen que son míos pero tienen demagogia, pregúntale por qué, si fue que les sirvi una novia, hay muchos que me aman, otros que me odian, beben el cuello freezer y me quieren ya me lo bien, muchos comentan heavy de mi, otros me agobian, pero cuando me tienen de frente le da ataques fobia, 1, 2, 3, esto va que es de la historia, como Bobbony estoy comiendo pila de zanahoria, me comparan con Bobbony, me falta trayectoria, pero no me muero si cumplir lo este de ver la gloria, ti que eres la victoria que no mato ni un blanco, y en un involucre de domingo en el muro, a mi me dicen boro, siempre tengo mi sazón, que ya voy arrebatado viendo Netflix en este sillón, mi polvo favorito le llego la menstruación, voy a salir de party con todos los gordos del bron, las choris están conmigo porque me gana el St. John, ella se bebe mi leche con hielo en un vasofón, yo con una nota indica estoy en Plutón, y tú con unos chocos face más de invillacón, voy a comprar un esqueletón, pero de lo del ruso, no de lo de Jackie que lo hicieron en Japón, yo no pago campañas, soy orgánico, así no te reclaman ni ningún mecánico, no me visto de negro, no me veas satánico, siempre vuelo como que me quitan los plásticos, tiritos no están aquí, sienten el pánico, no me bloquean ni con un equipo táctico, con los últimos en los pies paramos el tráfico, la fila en el punto quieren mi antibiótico, esto me sale natural, yo no lo platico, soy la primera hoja del periódico, callándole la boca a todo el que critico, no lo hacen como yo porque soy único, esta se la debo a todos mis fanáticos, a papá dios y a todos mis públicos, callándole la boca a todo el que critico, no lo hacen como yo porque soy un real flow, llégale al timbre, demasiado suato, shorty quiere que la singe, mi lienta llena de güero, le pasa más tíndel, ustedes se quedan recién nacidos, están en kinder, ese flow que tú tienes manito ya no existe, y le choco una sola vez loco no repite, la garganta de oro sabe no a dique, que dique, tengo la banana pa' todos los monitos quique, eh, eso me sale natural, yeah, no tengo que meterme a adherar, no, no tengo caso federal, sí, y ahora todos me quieren saludar, normal, hipócrita, yo soy el dueño de todas las movidas, de todas las del papelito es la femina, yo soy el dueño de la vitamina, y no se me termina. Wow. Deo. Oh, yeah. Divi, ca, condita. High class, Danny B, wow, wow.